Tras 11 años de inactividad conjunta, este jueves se reunieron en Belice los representantes de la Comunidad del Caribe y del Sistema de la Integración Centroamericana, del SICA, en la cuarta cumbre SICA-CARICOM, para discutir los desafíos regionales en salud, economía y política. Creemos que debe haber una relación más estrecha entre las dos organizaciones cuyos países miembros comparten estrechos lazos culturales e históricos, así lo destacó Johnny Briceño, primer ministro de Belice y presidente de CARICOM. Briceño no desconoce las diferencias políticas que existen entre los países del área, por lo que se ofreció a servir como canal de entendimiento. El presidente de Costa Rica dijo que Centroamérica es una región de paz, mientras Panamá abogó por respeto dentro de Centroamérica. Colegas, para construir la confianza mutua, que es el componente esencial para cualquier alianza o asociación efectiva, necesitamos conocernos y entendernos mejor. Y creo que Belice puede desempeñar un papel fundamental para facilitar este entendimiento. Somos una región de paz, el Caribe y Centroamérica es una región de paz dichosamente, así que queremos seguir en esa dirección. Nos toca elegir, nos quedamos en la política de la indiferencia, enclaustrados en nuestros problemas locales, o nos embarcamos cohesionados todos, juntos, entendiendo que los problemas de uno son problemas de todos. Y que la única manera de salir adelante es la solidaridad, pero con respeto de igual a igual. Los representantes suscribieron el plan de acción CARICOM-SICA, propuesto por los cancilleres de ambas organizaciones en enero pasado, para fortalecer el diálogo conjunto, la evaluación y el seguimiento de políticas comunes. En el evento participaron el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y los presidentes de Guatemala, Alejandro Llamatey, y de Costa Rica, Carlos Alvarado. El Salvador estuvo representado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa.